Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura demuestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Si han sido seguidores de nuestro programa Que esperamos que sí Se darán cuenta que hoy no traemos nuestra mascota Jason, si no traemos otra mascotita Dos mascotitas por ahí maravillosas Porque hoy vamos a hablar sobre Precisamente el Quijote Recordemos y no quiero decir por qué Porque ustedes tienen que investigarlo Se está celebrando en este 2016 Junto con William Shakespeare La figura fundamental del Quijote Hoy nos vamos a dedicar un poquito del Quijote Precisamente aparecen ahí Don Sancho Panza Atrás con su famoso borrico Adelante va el Don Cervantes Y van muy felices Y esta parte es muy interesante Porque la idea Con rocinante, todo cabello, jamelgo Todo maltrecho Porque efectivamente el Quijote Que es una banda sobre escumbres Que antes de morir hay que leer Creo que otra por ahí es Juan Rulfo Y otra por ahí será James Joyce de Ulises Es el Quijote Bueno, vamos a ir con Mario Porque Mario está muy ansioso de rapiar Bueno, hola a todos los que nos están viendo Efectivamente dentro del proyecto Rap y Literatura Tratamos de, bueno no tratamos Mezclamos la literatura con la música de género rap Hemos hecho Verbo Garro En el cual ya ustedes estuvieron informados en su momento Y tuve que leer algunas de las obras de Doña Elena Garro Ahorita traigo este proyecto El Quijote rapeado Y estoy leyendo este libro Si se alcanza a ver Es El Quijote para jóvenes Del maestro Felipe Garrido Que independientemente de que sea una guía Que independientemente a mí me está sirviendo como guía Para entender un poco más a Don Quijote La lectura de Don Quijote No les voy a mencionar el por qué Se está llevando a cabo este proyecto En su momento de ser parte de él Les indicaré el por qué Muy bien, vamos a platicar de este Como dice Mario, vamos a ser la guía de la guía de la guía Y la guía sería la siguiente El maestro Felipe Garrido Membro de la Academia Mexicana de la Lengua Hizo una versión para jóvenes Que es la que Mario está comentando ahorita Y que vamos a platicar mucho de ella Aunque también hay una versión para niños Que hizo Felipe Garrido del Quijote ¿Cuál es la diferencia entre una versión Y una edición o una autoría? En la versión el escritor retoma a la original Lo va adecuando, va dando elementos Para que la gente pueda adentrarse a él De manera más sencilla Lo natural, como dice Mario, es muy importante Es que leyéramos directamente El Quijote Sin embargo tiene problemas en cuanto al lenguaje Fermosa, se utiliza mucho la F como la H Ciertas palabras que no son tan conocidas para el momento A veces el mismo entorno nos permite Que El Quijote sea un poquito más confuso Hay excelentes ediciones Y si gustan por aquí vamos a mostrar una A ver si Mario me ayuda aquí Vamos a poner esta edición Este grabado que tenemos ahí Hay bastantes ediciones Una de ellas Ponla aquí si quieres recargarla Hay que se vea, no te canses Hay bastantes ediciones del Quijote Hay unas muy sencillas publicadas por el Tual Porrua Las cuales se les recomienda a ustedes bastante Es muy sencilla, muy económica Hay ediciones como la que estamos viendo ahorita Que traen ilustraciones de Gustavo Doré Gustavo Doré fue un excelente ilustrador Que no solamente ilustró El Quijote También ilustró la Biblia Ilustró también la No, porque la veamos Aquí es la que me interesa más Porque quiero platicar de este grabado maravilloso Y ver cuál es la idea del grabado El grabado es un trabajo que se hace Antes de la misma trabajo de la imprenta En el grabado ustedes van a tener Una especie como de base La base puede ser piedra O puede ser cobre Donde ustedes van a utilizar un punzón El punzón van a hacer el dibujo Como una especie de estría Como un relieve Y después ese relieve está como en negativo Es decir, como que se vea al revés Van a poner ustedes encima ya una hoja Y van a hacer con una presión muy fuerte Que puede ser con una especie de tornamesa O un torno Y va a quedar la imagen La parte que quedaron como venitas Son las partes que quedan iluminadas Por ejemplo, las partes más oscuras Aquí quedan blancas en la original y demás Y sale el grabado Con estos grabados ustedes pueden hacer Infinidad de reproducciones Y Gustavo Doré lo hizo Vamos a hablar aquí un poquito Y aquí Mario lo tiene más a la mano En este grabado excelente Vamos a encontrar a Don Alonso de Quijano Que es el nombre verdadero de El Quijote Que está rodeado de estas grandes fantasías Que él tiene Que son los elementos del humor Pero bueno, con Mario vamos a platicar más del humor Que es lo interesante que hemos visto Efectivamente A mí se me hizo una lectura Bueno, apenas estoy empapándome de Don Quijote Del señor Alonso de Quijano Alonso de Quijano En la novela de El Quijote Es una persona gustosa de leer Leer, pasar días enteros Noches enteras en vela Leyendo Y leyendo, 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 leyendo Historias de caballeros Esto lo lleva a perder la razón Y a la par encontrar una razón nueva de ser Él se quiere volver caballero Él cree, está convencido Que en la actualidad En su actualidad La gente necesita Tener un caballero Se hace de armas Forma una Con cartón Forma una especie de casco Lo prueba Lo prueba Y lo destroza Vuelve a formar su casco Esta vez le mete Este Hierro En la parte interna Y Ya no lo prueba Ya no le vuelve a pegar Para que no se desarme Y se va Se arma con su caballo Rocinante Y se va en busca De nuevas aventuras Y de su dulcinea A enfrentar Todas las peripecias De su Entonces mundo Para él poder ser Un caballero Consagrado Efectivamente Recordemos que La palabra caballero Viene de la edad media Los caballeros Es los que andaban A caballo Y para hacerse caballero Uno tenía que ser Nombrado O ungido Vamos a llamarlo así Por el rey Esto se hacía a través De lo que sería De lo que sería Con la espada Con la espada El rey te tocaba En el hombro Y te convertías En caballeros Tal vez ustedes Están siguiendo ahorita Muy cercanamente La serie Juego de Tronos Y han visto esto Que los caballeros Siempre son los más importantes Y necesitan un escudero El escudero va ahí Junto con ustedes Viendo este hermosísimo Grabado de Gustavo Doré Donde aparece un escudero Que es Sancho Panza Un pobre campesino De pocas luces Que va montado En su borrico Y el caballero Necesita también Una dama Por la cual luchar Es más El concepto de caballero Nos remite A la edad media Cuando surge El amor cortesano Realmente El concepto del amor No surge en la prehistoria Ni en Roma No, no Surge en la edad media Con los caballeros Y los caballeros Es el que va a luchar Por su dama La dama Es la jovencita Que está atrapada En el castillo Y demás El caballero andante Va en busca de su dama Para darle protección Y cuidarla Es cuando surge El concepto de amor Y el Quijote Como señalaba muy bien Mario Se convierte en un travieso Caballero Pero bueno Vamos a leer cosas De humor Que tiene Mario Por ahí Efectivamente Reitero Estoy acudiendo A este libro El Quijote Para jóvenes Versión de Felipe Garrido Donde también trae Grabados de Gustavo Doré Haciendo mención A lo que el maestro Alejandro Mencionaba De la ordenanza De nombrarte caballero Acabada la cena Don Quijote Se arrodilla Ante el ventero Y amenaza Con no levantarse Fasta O sea hasta Que la vuestra cortesía Me otorgue un don Que pedirle quiero Que mañana en aquel día Me habéis de armar caballero Y esta noche En la capilla De este vuestro castillo Velaré las armas El ventero Decide seguirle la corriente Le informa Que en su castillo No hay capilla Pero que puede velar Las armas en el patio Cuando Don Quijote Le dice que no trae dinero Porque él nunca había leído En las historias De los caballeros andantes Que ninguno Los hubiese traído El ventero Le dice que eso no se escribe Por haberles parecido A los autores de ellas Que no era menester Escribir una cosa Tan clara Y tan necesaria De traerse Como eran dineros Y camisas limpias Y una arqueta O sea arcón Pequeña Llena de ungüentos Para curar Las heridas Que recibía Indudablemente El Quijote Retoma la idea De estos caballeros andantes Que luchaban Y demás Lamentablemente Don Alonso de Quijano El Quijote Ya está trastornado A la razón Por lo cual La realidad Que él ve Es muy diferente A la realidad real Vamos a llamarlo así Y lo que hace Es que por ejemplo El Quijote Cuando llega A una Ostería Sus y maloliente Para él Es un gran castillo El que atiende Para él Es el gran caballero Que está cuidando Hay un Hace rato Leí un fragmento Maravilloso Donde dos mujeres De la vida galante El Quijote Las ve Como unas damas Bien hermosas Y cuidadas Y fehacientes Y al final Cuando él se va Una de ellas Llora Porque por primera vez En su vida Un hombre La ha tratado Como una mujer hermosa Quiere decir con esto Que el caballero andante Del Quijote Precisamente Trastorna esta realidad Y le va dando Un encanto Maravilloso y mágico Para los que quieran Conocer al Quijote En vivo Bueno en escultura Hay tres lugares Que pueden ir ustedes Uno de ellos Estaría Al norte De la Ciudad de México Por donde nosotros Estamos Somos cronistas Maravilloso Con la industrial Cerca de ahí Y bueno Mario Lo va a decir A ver Cómo llegamos A este lugar No digas nombres De la tienda Allá Parque Santa Tola El parque Es el parque De Santa Isabel Tola Mejor conocido Como el parque De la hispanidad En 1977 Tengo Se inaugura Y viene un rey A inaugurarlo Lo importante Es lo siguiente Recuerden que Lamentablemente Fuimos dominados Por España Y durante 300 años Fuimos parte de España Nuestro gran plata Y oro Se fue para Las guerras locas Que tenía España Con toda Europa Durante este tiempo Y todo el siglo XIX Y parte del XX Ningún rey español Vino a viernos El primer rey Que vino con tal cargo Fue Juan Carlos I En 1977 En el siglo XIX Había venido otro Pero era más bien Como un soberano Que era Alfonso Como un príncipe Había venido con el cargo De rey Y en 77 Se inaugura El parque de la hispanidad Que está ahí al norte De la ciudad de México Por donde está El metro Indios Verde Cerca de Santa Isabel El tola Hay un parque Es bonito Es agradable Y ahí hay unas esculturas Muy grandes Dos esculturas De El Quijote Y de Sancho Panza Para los que quieran Ver la escultura Vale la pena Los que les guste más Hacia el poniente De la ciudad de México Pueden llegar al museo Al Reco Chapultepec Calzada de los poetas En la calzada de los poetas Que está precisamente En la primera sección ¿Por dónde más o menos Mario? ¿Se ubica? Un camino de serpientes Exactamente Donde está el acueducto O no me acuerdo Si iniciaba el acueducto O culminaba el acueducto Lo que pasa es que Chapultepec es inmenso Realmente Les digo porque Mario y vamos a ir a filmar Aquí vamos a sacar Varios videos Que nos interesa Para traer la próxima semana Del Quijote Y aquí en esta parte No entrando por el castillo Sino dando la vuelta Por constituyentes Está lo que señalaba Mario Los famosos baños Del Moctezuma Que es lo que queda de ahí Y lo que sería el inicio Del famoso acueducto De Chapultepec Que solamente Nos queda por unos cuantos Arquitos Ya nomás como símbolo Ahí Metro Sevilla Pero ahí está La avenida de los poetas Y ahí se encuentra Una escultura Y bueno Eso es en el poniente Pero si yo no quiero ir Al poniente Ni al norte Y quiero ir al sur ¿En dónde puedo encontrar Empaparme de Don Quijote? Claro Estamos hablando de esculturas Porque digo Indudablemente Y hay grandes libros Y los demás Pero para que quieran ver Físicamente al Quijote En escultura Ya vimos que está El Parque de Hispanidad Sente Isabel Tola Sente Isabel Tola Ya vimos que está aquí Chapultepec Calzada de los poetas Ahí me lo llegan Y los que quieran ir A la ciudad universitaria Busquen la facultad de veterinaria En la facultad de veterinaria En la esplanada Van a encontrar Un hermosísimo trabajo Son lo que se llaman Azulejos Azulejos viene de Azullá Que es el trabajo Que se hace Aquí micro Que hacemos como talavera Son vidrios Barro Acalentado a altas temperaturas Que dan efecto de vidrio Ahí viene el nombre Azulejos De Azullá Y están grabados Todas las escenas Bueno, no todas Pero las más representativas Del Quijote Es una pared hermosísima De 4 metros cuadrados por 4 Donde van a aparecer Todas las escenas del Quijote Para que ustedes Las vayan viendo con calma Bueno Yo me mencionaba En el texto Que leí Un cuento para las heridas Y me quedé pensando En la palabra heridas Muchas veces Si yo me incluyo Un dolor de estómago Una gripe Una fiebre Te impide O haces que te impida Seguir con tus actividades Como son trabajar Estar en tus actividades cotidianas Miguel de Cervantes Él carecía De una mano Él Junto con su hermano Rodrigo Combatió En Lepanto Al bordo de la Marquesa Con fiebre Pelea valorosamente Sufre Las heridas Bueno Sufre una herida Que le Quita totalmente La inmovilidad De la mano izquierda En el prólogo De su libro Novelas ejemplares Señalaba Lo siguiente Herida Escribió en el prólogo De sus novelas ejemplares Que aunque parece fea Él la tiene Por hermosa Por haberla cobrado En la más memorable Y alta ocasión Que vieron los pasados siglos Ni esperan ver los venideros Muchas veces nosotros creemos Que a lo mejor un dolor Una gripe Reitero Fiebre Nos impide Seguir adelante Cuando hay gente Como Miguel de Cervantes Que en 1602 Escribe Don Quijote Aún sin tener La movilidad En su mano Indudablemente Y no solamente Es el único Hace rato Comentábamos también Que hay otros personajes Que han perdido Lamentablemente La mano Uno de ellos Es un pintor Digo Y aquí también Es muy interesante Porque No solamente Digo A veces La escritura Pues es Pero ser pintor A veces implica Es más Más fuerte Psicológicamente La limitación En cuanto a la pintura Pero no se lo dio Estoy hablando De José Clemente Orozco Quien lamentablemente Pierde su mano En un accidente Muy pequeño Muy jovencito Pierde su mano Con unos cohetes Lo cual No le impidió Para que fuera Uno de los grandes Muralistas Recuerden que Junto con Diego Rivera Y José Clemente Orozco Son los grandes Muralistas mexicanos Que tenemos Otro escultor No tan conocido Pero a mejor Ustedes sí lo han visto Si uno ves Caminando por la Alameda Del lado del Hemiciclo A Juárez Hay una escultura En bronce Maravillosa De una mujer Que está como atada Es un desnudo Bellísimo Que fue hecho Por Jesús F. Contreras Un escultor Del Porfiriato Que también Lamentablemente Perdió su mano Y bueno Como señalaba Mario La idea de Perder la mano No es una limitante Al contrario Es un aliciente Igualmente Los que quieren Ustedes ver Van a encontrarlo En forma Marijostosa Pintada por Don José Clemente Orozco En el Paraninfo Digo Ahí en el Hospicio Cabañas En Guadalajara Estamos hablando Mucho de iconografía Para aquellos Que se interesen Más ver el Quijote Igualmente En esta versión Que Mario Nos señalaba Para jóvenes También se reproducen Varios grabados De Gustavo Doré Creo que el más famoso De los grabados Que se han hecho Pinturas más bien Hizo Salvador Dalí Sobre el Quijote Donde también van caminando Ellos y demás En otras ocasiones Nosotros también Nos llegamos a tropezar Eso pasa Nos tropezamos Volteamos a ver la piedra Y seguimos como si nada O el borde Que esté Con el que nos tropezamos Justificamos Que en realidad En realidad Nos derrotaron Nos tropezamos A esto A mi humilde Entendimiento El Quijote Se refiere De lo siguiente A la vista De treinta o cuarenta Molinos de viento Don Quijote Los cree gigantes Y decide atacarlos Para quitarles A todos las vidas Con cuyos despojos Comenzaremos A enriquecer Que esta Es buena guerra Y es gran servicio De Dios Quitar tan mal simiente O sea Tan mala semilla De sobre la faz De la tierra Sin escuchar Los avisos de Sancho Que le dice Que son molinos No gigantes Don Quijote Pica espuelas Se encomienda A su señora Dulcinuea En vista el primer molino Y dándole una lanzada En el aspa La volvió Se le dio vuelta El viento Con tanta furia Que hizo la lanza Pedazos Llevándose Tras sí Al caballo Y al caballero Que fue rodando Muy mal trecho Por el campo Cuando Sancho Lo auxilia Don Quijote Le dice que Frestón El encantador Convirtió a los gigantes En molinos Por quitarme la gloria De su vencimiento Recordemos que El Quijote Es una novela Propiamente española ¿Qué significa esto? Volvemos a recargar Un poquito de historia España En el año 700 Es invadido 711 después de Cristo Es invadido por los árabes Entran por la famosa Peñón de Gibraltar Se llama así Porque por ahí Entra Al-Taric Que es el militar De los musulmanes Pues se llama Gibraltar Lugar de Al-Taric Entra por la zona Entre Mar Mediterráneo Invaden España El famoso paseo Que hacen los musulmanes Se quedan Siete siglos Del 711 Hasta 1492 Los musulmanes Invaden España Se les conoce Como los moros Así se le llama A los musulmanes O árabes Que viven en España Y de ahí viene También uno de los Grandes bailes Que tenemos O danzas Que se famosos Moros y cristianos Donde los españoles Son los cristianos Y los musulmanes Son los moros También es muy importante Recordemos que en Cuba El gran patrillo tradicional Es moros y cristianos Que son frijoles negros Exactamente Con arroz blanco Recordemos también Que Santiago de Compostela Es el gran lugar De peregrinación De los españoles Y hay un santo Que los protege Que es Santiago Matamoros Por eso es la ciudad De Santa Molipas Se llama Matamoros Aquí en México Fue Santiago Mata Indios Pero bueno Eso ya fue otra cosa Cuando el Quijote Escribió Cuando Cervantes Escribió El Quijote Muy inteligentemente Dice En un lugar de La Mancha Donde yo no quiero acordarme La Mancha Es una población Que está cercana De Madrid O sea La zona centro De España Fue muy inteligente Cervantes Porque Durante siete siglos Los españoles Tuvieron que reconquistar Y significa Que desde la zona norte De lo que sería Asturias Tuvieron que lentamente Expulsar A los musulmanes Para lograr Que en 1492 Ya no existieran Los musulmanes En España Siete siglos De sangre Y fuego Que les permitió Ser regionalistas Los españoles Son muy regionalistas Los españoles Si tú le dices ¿De dónde eres? No te van a decir Que son de España Soy del lugar Más hermoso de España Y ahí empiezas Quijón No Santander No Huelva No Madacá No Ellos son muy regionalistas Y si el Quijote Hubiera iniciado En un lugar De Sevilla En un lugar De Badajoz En un lugar De Huelva En un lugar De Santander Hubieran dicho Ah pues es de allá No En un lugar De La Mancha Significa en un lugar Del centro de España Pues se le conoce Como una novela Realmente española Una novela hecha Ya en una España Libre y demás Pero bueno Continuemos con el humor Del Quijote Efectivamente Reitero nuevamente Este libro Me está sirviendo De mucho Una guía Invaluable Es una guía Guía El Quijote Para jóvenes Guía de la guía De la guía De la guía Del que funge Como guía Y menciona Lo siguiente Más humor En el Quijote Al día siguiente Llegan a Puerto Lápice Donde tropiezan Con dos frailes De la orden De San Benito Montados en mulas Y detrás de ellos Un coche Con cuatro o cinco De a caballo Y dos mozos De mulas a pie En el cual Viene una señora Vizcaína Que va a Sevilla A encontrarse Con su marido Que pasaba O sea Iba A las indias O sea A América Con muy honroso cargo Apenas los divisa Don Quijote Anuncia Sancho La más famosa aventura Que se haya visto Pues aquellos son Sin duda Algunos encantadores Que llevan hurtada Alguna princesa En aquel coche Y sin escuchar Las razones Del escudero Arremete Contra el primer fraile Que se deja caer De la mula Para salvar su vida Su compañero huye Sancho intenta Despojar de sus hábitos Al fraile Pero los dos mozos Lo atacan Y lo dejan tendido En el suelo Sin aliento Ni sentido Al tiempo Que el benedicto Vuelve a montar Y sale corriendo Tras su compañero Don Quijote Le dice a la pasajera Que la ha liberado De la soberbia De vuestros robadores Y le pide Que regrese Al toboso Para que le cuente La hazaña A su amada Dulcinea Fundamental Y ya estamos A casi tres minutos De terminar Interesante La idea que tiene Cervantes Para escribir El Quijote Ya nada más Como anécdota Recordaremos Que el Quijote Está en dos partes Y eso llama mucho La atención Lo que pasa Es que Cervantes Tuvo un éxito Muy fuerte Aún en vida Y eso es interesante Porque todos los escritores Lamentablemente Muertos Cuando nos reconocen Pero en vida Cervantes 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 Estuvo buena Acogida Con su Quijote A tal grado Que por ahí Empezaron a salir Ediciones piratas Que hablaban De las aventuras Del Quijote Que hablaban De esto Que Cervantes No había escrito Cervantes Tuvo que volver A escribir El Quijote La segunda parte Y para terminar Los problemas En la segunda parte Mata a Dolonso De Quijano Y con eso No hay ningún problema De que nadie Quiera escribir Sobre el Quijote Recuerden que Cervantes Nació en Alcalá Alcalá Está cerca de Madrid A unos 45 minutos Por los famosos Trenes de cercanías Y ahí se encuentra El Museo De Cervantes Donde ustedes Van a poder Encontrar muchas cosas Si no quieren ir a España Porque les da flojera Y están muy lejos Pueden ir a Guanajuato Está mucho más cercano Recuerden que Si a la parte de otoño Se celebra El famoso Festival Cervantino Se llama así Por los entremeses Cervantinos Un entremés Es una obra De teatro pequeña Que no pasa De 10, 15 minutos Son los famosos Entremeses Y Guanajuato Tiene el Museo Del Quijote Que es maravilloso No les digo por dónde está Porque siempre en Guanajuato Que voy me pierdo Pero pregunten Cerca de la Algóndiga Ahí está el Museo Del Quijote Donde vale la pena Conocer las grandes obras Que se han hecho En torno al Quijote Y demás Recuerden No queremos decir Igual que Mario Estamos muy en secreto ahora No queremos decir Por qué estamos Hablando del Quijote Pero junto con William Shakespeare Se celebran grandes cosas En torno al Quijote Y lo que hacemos Simplemente es Invitarlos A que se adentren A través de la guía Que dice Mario Que es el maestro Felipe Garrido Una versión muy buena Para jóvenes Para que más adelante Juntos podamos leer El Quijote Ya para concluir Lo hacemos Como ya un clásico Agradecemos A nuestro equipo De producción Al maestro Alejandro García Yo soy Efil Mario Medel El Y dice así Soy Alonso de Quijano Escribiendo a Cervantes O Cervantes Escribiendo a Alonso de Quijano Soy como Cervantes No hay movilidad En mi mano Con heridas Y con fiebres Voy a seguir En la batalla No me importa Que hoy se acerque O se aleje la pantalla Gustavo Doré De este libro Es el grabador Y hoy se los comparto A ustedes Como un espectador Porque ha llegado El rimador En algún lugar De la mancha De cuyo nombre No voy a acordarme Hoy quisiera recordarme Y retratarme Que vivía Un noble hidalgo Y hoy yo salgo Como un galgo En busca de la victoria Hasta llegar a Alcalá Y no es ninguna puerta Inálex Sala El Tiger de Vengala El caballero De la triste figura Como también Se le conoce El Beatle Rose La cultura Ya perdí la mano No me toquen Ando chido Porque él también Escribió El licenciado Vidriera Totalmente hecho De vidrio Que nadie quería Que lo tocara Esta es una buena rima Hasta la próxima Y ustedes no esperaban Que un rapero Alquijote Representara Ese Phil El ROT Valer ROT ¡No, no, no! ¡Por las secundarias técnicas, por la superación de México, México, México!